El Corte Inglés ha alcanzado un beneficio neto de 120 millones de euros entre marzo del 2021 y febrero de este año. Lejos quedan ahora las pérdidas de casi 3.000 millones de euros debido al impacto del COVID. El Corte Inglés ha registrado un beneficio neto de 120 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2021-2022, es decir, entre marzo de 2021 y febrero de este año. Así, la empresa retoma la senda de las ganancias tras anotarse unas pérdidas de 2.945 millones de euros un año antes debido al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. En concreto, el grupo ha cerrado su último ejercicio fiscal con una cifra de negocios consolidada de 12.508 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,93% respecto al año anterior. Según ha explicado la compañía, esta mejora viene determinada por la buena evolución del negocio, la optimización de costes y los aciertos en la gestión. La compañía presidida por Marta Álvarez ha destacado que el motor de la recuperación ha sido el negocio del retail, que ha logrado unas ventas de 11.300 millones con una importante recuperación del área de moda, cuyo crecimiento se sitúa en casi el 49% respecto al ejercicio 2020. A ello se suma el buen comportamiento de la venta online, que ya representa el 12,3% del volumen total del negocio de los grandes almacenes. Amacenes.